Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres bailar, ir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil